La experiencia de una mujer detenida por los nazis y encerrada en un campo de concentración, Regreso a Birkenau es el libro que acaba de terminar El Viralindo. No es el testimonio de una persona, de una intelectual, sino de una trabajadora. Hay una pregunta que le hacían los estudiantes, ¿y qué hacíais cuando teníais la regla? Y entonces ella respondía, no teníamos la regla, la regla se nos había retirado. El viaje al sur de los Estados Unidos, con el corazón es un cazador solitario, es el libro que más le ha marcado. Me di cuenta de que yo que he vivido en los Estados Unidos, es un país que no ha superado la herida del racismo todavía. Y para los niños, un clásico, la magia de Matilda. Me encanta ese espíritu malicioso de Roald Dahl que siempre se ponía de parte de los niños y en contra de los adultos. Son las recomendaciones de El Viralindo.